Más allá, dice Mastrangelo, ¿no? Tiene que haber un metro entre... Bueno, que no hay. Entre la barrera y el atacante. La orden de Mastrangelo. Allá va Facha. Va Kevin Gutiérrez. Va defensa por él primero con este tiro libre. Gutiérrez... ¡Gol! 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 ¡Golazo! De defensa y justicia. Palo y adentro. Que justito le metió Kevin Gutiérrez. Y defensa en 20. 8 minutos de este primer tiempo.